No me causa gracia En este barrio hay harto mosquito La proliferación de mosquitos en los barrios por los canales estancados Causa alarma en los vecinos de diferentes zonas de la ciudad Pues aseguran que son los niños los que más sufren Y exigen a las autoridades una pronta solución Imagínense, ustedes miren el canal, como está el agua estancada Es un creador de mosquitos Tiene que hacer limpieza en primer lugar La alcaldía tiene que venir a limpiar Sería importante que la alcaldía sea a cargo de la limpieza Porque obstruye mucho en estos tiempos de lluvia Es muy deplorable, por ejemplo, el denaje que tiene Santa Cruz Entonces es muy peligroso Va a haber seguramente muchos contagios más en todos los pueblos Principalmente en los barrios que están fuera del cuarto, quinto, sexto anillo El mosquito es lo que hay hartísimo Que limpien el canal Que es un pacto, la basura Que más o menos esos camiones de ahí van Así es carajo, güey Siempre que yo quiero un lugar tranquilo Siempre pelo pa'l campo Me voy a cazar Me voy a pescar Me tranquilizo del sonido de la ciudad Escapo de las personas Escapo también de los problemas Por supuesto que también escapo de las escaseces y de todo Pero ¿saben qué? Aquí no hay escasez Aquí hay abundancia Hay como quien dice Yo me vengo a encontrar paz Chaichita, chaichita La volqué carajo, la chaichita Que a veces es mi sombrero, carajo Yo le cuento Al río de Zaguadero, 18 horas Al Mamoré, 22 A Río Grande, 16 horas Pa' ir a cazar O pa' ir a pescar En tiempo que sea Pero ¿saben qué? Pa' una mujer Nunca nada es perfecto ¿Saben qué me dice mi mujer? Si algún día Yo al llegar La voy a llegar Y la voy a encontrar Dominga de gollada Y ni me voy a enterar ¿Qué tal lo que me reclama, hombre? ¿Saben qué le dije? Yo así me vaya, hija O me quede Pasaría lo mismo Si tanta inseguridad Que hay, hombre ¿Saben qué? Yo así Donde usted me ve Siempre me he enterado De las cosas Más lindas de mi vida Cuando hay algún evento social Por ejemplo Siempre estoy lejos Cuando murió mi suegra Yo estaba en el campo Cuando mis hijas Se recibieron Salieron de la U Yo estaba en la estancia Cuando mi primer nieto Nació Que mierda Yo estaba pescando En el parapetí Le dije que le tomen fotos Pero el chiste No le gustó Más peor Cuando le dije Ya, hija Ya, hija Te dejo Está picando Está picando Qué belleza, carajo Después le hablo Chau, chau Qué mierda Se enfureció la mujer Por eso A mí me gusta cazar Me gusta pescar Y a ella le gusta saber Que yo estoy cerca Tenerme ahí Y aunque usted no la crea Carajo Pudimos llegar a un acuerdo Y sabe qué Estamos contentos los dos Sí, pero ¿cómo? Se preguntará usted ¿Ah? Sí o no Ahora gracias a nuestras autoridades Puedo cazar Puedo pescar Sin irme Estoy en plena ciudad Mierda Si pasa algo ¿Sabe qué? En cinco minutos Yo puedo llegar a mi casa Y lo que más me gusta Es que es en pleno monte ¿Ah? ¿Qué le parece, carajo? ¡Chaisita, chaisita! ¡Pum! ¡Ja! Mierda Qué lindo Bueno, como le decía Es realmente agradable El que nuestras autoridades Se preocupen realmente Por nosotros Y nos den Y nos regalen Estos hermosos ambientes, carajo Como si fuera tal cual Una laguna En mi propiedad Me siento en pleno monte, carajo Y estar al mismo tiempo En plena ciudad Y con full señal, carajo ¿No ves? No les digo ¿Qué le dice el teléfono? Niña, pasenme los ¿Dónde está sonando, carajo? Ahí está, llovió El teléfono, bien ¿Aló? Mi vida Sí, sí, ¿cómo le va? Ah, no me digas, carajo Ya nació la niña Y allá, claro Sí, sí, en cinco minutos llego Sí, pues estoy aquí, hombre Nomás, en la ciudad En pleno canal Y su toquinto anillo Estoy a dos minutos De la ganga, hombre Usted no se preocupe De ahí yo le compro su regalito Claro, nos vemos allá No sabe quién mejor Voy a pasar por el baratillo Hay de todo allá Ya, ok A ver, niña Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Qué belleza, carajo ¿Sabe qué? Tener que vivir Entre matorrales Todos estancados Entre criaderos de mosquitos Soportando olores Nauseabundos En pleno centro De nuestra ciudad Ni en estos Cuatrocientos cincuenta años Ni en los próximos Vivir así A mí No me causan gracia Hijo, hijo ¿Tenés un pescado? Dámelo Pero que estés listo Para la foto ¡Dame, dame, hombre! No me causan gracia No me causan gracia No me causan gracia No me causan gracia っていう